Gira nueva orden de aprehensión contra Javier Duarte por delito electoral. Es la primera vez que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicita orden de aprehensión contra un gobernador o exgobernador. Destitución de Miguel Barbosa como coordinador de los senadores no tiene vuelta atrás. Exigimos al Senado respetar las decisiones del partido, dice Alejandra Barrales, líder nacional del PRD. Zócalo, Capitalino y calles aledañas permanecerán cerradas a partir de las 18 horas por el banderazo de salida del Rally México 2017. Inflación se ubica en 4.86% anual en febrero, mientras los precios al consumidor aumentan 0.58% según cifras del Inegi. Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kelly, asegura que ha disminuido un 40% la detención de inmigrantes en la frontera con México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.